Cuéntame por favor, todo lo que ocurrió la noche donde se presentó Eliazar Gómez. No tienes idea, Patti, casi casi. Bueno, empiezo por el principio. Hace un par de días se llevó a cabo un evento llamado el Coctel de la Moda, donde varias marcas de belleza se presentan y de pronto dan reconocimientos a diversas personalidades. Entre ellas, a Eliazar Gómez por su trayectoria artística, porque se empezó muy joven, entonces lo iban a reconocer. Evidentemente todos los medios, Patti, queremos platicar con él a raíz de que salió de Recursor, es la primera vez. Después de lo que vivió con Teji Valenzuela. No sabes lo que se armó, Patti, porque el evento fue en la casa de la tigresa, en las lomas de Chapultepec. La que fue, tienes toda la razón. Y corrimos por todos lados, Eliazar se encerró en un baño, casi casi rompemos candelabros carísimos, cuadros. No, bueno, si la tigresa hubiera estado ahí, no pasó nada, gracias a Dios, pero casi, vean. En un evento de moda que se realizó en la que fuera casa de Irma Serrano en las lomas de Chapultepec, Eliazar Gómez reapareció ante los medios para recibir un reconocimiento por su trayectoria artística, sin imaginar que la velada se convertiría en un caos total, desde el momento en que llegó al lugar e intentamos platicar con él. Y es que para evadir todo tipo de cuestionamientos, Eliazar se escondió en la cocina de la casa de la tigresa, cuya puerta fue resguardada por personal de seguridad del evento, mientras decenas de medios lo esperábamos afuera. Pero en un descuido, Eliazar logró salir por otro lado de la enorme mansión y finalmente llegó al escenario donde presentó su nuevo sencillo, y por cierto que notamos que su calidad vocal no es la mejor. Después recibió su reconocimiento. Al término de la ceremonia intentamos platicar de nuevo con él y huyó por detrás del escenario. Y al intentar salir por la puerta trasera, logramos interceptarlo y de nueva cuenta se armó el caos. Eliazar, por favor, por favor. Eliazar, Eliazar, Eliazar. Eliazar, Eliazar, Eliazar. Eliazar, por favor, detenemos. Finalmente, muy agitado, partió sin decir pío. Eliazar, ¿por qué no quieres hablar? Eliazar, Eliazar. Toma, toma, toma. Es un salón, Eliazar. Aguas, 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 aguas. Los espectáculos tienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y ventanea con nosotros. ¡Gracias por ver el video!